El día de hoy voy a hacer esta mascarilla Detoxicante Espero pronunciarlo así muy bien Es esta Es color negra Es una negra, deja la piel Suavecita Te la deja Como de bebe Miren Y eso es para los granos Si traes como yo que traigo granitos Me la pongo En las noches Miren y se siente Fresca Cuando te la estas aplicando Se va cambiando el color Miren como va cambiando el color Porque quieren así esta negro Y miren como va, es como se esta haciendo Como espumita Entonces la vamos a aplicar En todo En todo En mi rostro Miren Miren Fácil para aplicarla La dejamos allí por 5 minutos De verdad que te deja la piel Bien suavecita Como piel de bebe Esta Está muy padre Deja la piel bien bonita Como les digo La deja como piel de bebe Después de que te la limpias Te la quitas Pero bueno Pero bueno Ya lo demás Vamos a dejar esto que se seque Un poco Esta parte La voy a humedecer un poquito Con agua Bueno Bueno La vamos a quitar Esta parte Miren Se ve suavecita Se ve hasta más blanquita De lo que Estaba Así Para que vean Me siento rara Haciéndoles un video De la mascarilla Nunca les he hecho Una mascarilla Así Bueno Así quedó La piel Después de lavártela Les enseñaré La La verde Bueno chicas Espero que se encuentren Muy bien Tengan una linda noche Y pues Disculpenme Que no pude estar Con ustedes Pero aquí Les hice Un Live De perdido Para que vean La mascarilla Las quiero Y nos vemos Hasta la próxima Bye